Hace 70 años, poco después de la creación de la UNESCO, con el impulso de un grupo de notables científicos de la región, nace el Centro de Cooperación Científica en América Latina, en Montevideo, Uruguay, con el objeto de promover y consolidar la ciencia en la región. En los años 50 se dan las primeras acciones en la región, entre ellas la Conferencia General de UNESCO de 1954, en Montevideo. En los años 60, UNESCO impulsa la política científica en América Latina. En los años 70 se da la descentralización y consolidación de los grandes programas. En los años 80 se da una mayor proyección en América Latina y el Caribe. Los años 90, de las actividades científicas y tecnológicas a la cultura de paz. En 2003, la oficina de Montevideo se hace cargo de la Administración de Villa Ocampo, Ícono de la Cultura. La presencia de UNESCO en la región se consolida a través de sus diversas redes. El CLAE es una institución de más de 60 años, así que han sido numerosos los episodios en los cuales hemos estado participando en distintas actividades relacionadas con ciencias sociales, específicamente de educación, también temas de ciencias y los temas de la cultura. Por eso nos resulta muy significativo decir que hay temas en los cuales ha sido específicamente provechosa la cooperación, como las escuelas de verano del programa MOST, en los cuales hemos sido copartícipes de su organización durante 15 años. Para nosotros es un honor trabajar con un organismo como la UNESCO, que tiene una visión muy clara del mundo, sus compromisos sociales, sus compromisos académicos en el campo de ciencia, tecnología y educación. Que sean los jóvenes los agentes de cambio, que nazca desde la juventud ese empoderamiento rico para poder institucionalizar un cambio positivo dentro de las sociedades. El rol de UNESCO en la región me parece importantísimo, especialmente para desarrollar las ciencias, para impulsarlas y también para atraer a jóvenes a la ciencia y la tecnología, especialmente a las mujeres. Es con el mayor placer que en nombre del CETIC los saludo por los 70 años de la oficina regional de Montevideo, la más antigua de la UNESCO. Son indiscutibles los aportes que la UNESCO ha realizado desde su creación al desarrollo social, científico y cultural en América Latina y podríamos extendernos durante horas sobre estos temas. Sin embargo, para mis palabras de saludo, voy a centrarme en la especial relación que nos une con esta oficina. La oficina regional de Montevideo ha sido clave para la formación del CETIC, que se constituyó como centro UNESCO categoría 2 en el año 2012. La oficina ha sido fundamental para el Uruguay y para la región en materia de diseminación de estándares y de apoyo en las mejores prácticas en materia de libertades de expresión, de información, el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Y creo que es indispensable que siga cumpliendo esa labor durante muchos años más en todo nuestro querido continente y toda América del Sur. Nuestra relación con la oficina regional de ciencia de UNESCO basada en Montevideo es de largo tiempo atrás y ha sido constante y se ha incrementado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Yo debo agradecer a la oficina por todo el apoyo que nos ha brindado, que no es solamente circunstancial, es un apoyo de diálogo, de escucha, de coordinación, de entusiasmo para crear cosas, eventos, para crear investigaciones que han sido y que siguen siendo muy pioneras en la región. La oficina regional ha tenido una actuación pionera en materia de formación de alto nivel en políticas y planificación de ciencia, tecnología e innovación en la región y también en el tema de la gestión de la investigación. Como hidróloga regional de América Latina y el Caribe, en el marco del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia inigualable, estructurando y desarrollando lo que llamábamos con mucho cariño el PHI-LAC. Al inicio de nuestra gestión, solo tres de los estados realmente del Caribe tenían vinculación permanente con el PHI. Mientras que en América Latina, el 50% de los países participaban en forma permanente en los programas de la UNESCO, pero en el sector agua se notaba que había una necesidad por ampliar esa participación. Hoy día, todos los países en la región, tanto insulares como en el continente, participan en actividades del PHI. UNESCO nació con un gran apoyo y una gran ilusión por parte de los uruguayos que tenemos una cultura muy profunda de la paz y se estableció en Montevideo, por suerte, muy tempranamente. Quisiera citar que tuve relación con UNESCO desde el Ministerio de Educación y Cultura a través de múltiples acciones vinculadas a la sociedad civil y al patrimonio. En este momento, como decana de la Facultad de Ingeniería, quiero resaltar algunas acciones importantes o familias de acciones importantes entre UNESCO y la Universidad. Algunas están vinculadas con un tema que nos interesa mucho, que es el del acceso de los jóvenes y en especial de las jóvenes a las carreras científicas. Quiero destacar la cooperación de CLACSO y UNESCO en torno al conocimiento para la transformación social. La UNESCO es una de las organizaciones internacionales más nobles porque sus objetivos del desarrollo del conocimiento y de la ciencia son objetivos que son compartidos por todo el mundo. Y es muy importante que existan oficinas como la que tenemos en el Uruguay, en la UNESCO, en el cual están tratando de difundir los objetivos principales de esta organización. Y yo comparto totalmente lo que se está haciendo para el desarrollo de la educación, que es un tema central para toda América Latina, y en segundo lugar para el desarrollo de la ciencia, que también es uno de los objetivos de esta oficina, ya que creo que el futuro de nuestros países, de América Latina, depende de que seamos capaces de hacer una integración correcta en la sociedad del conocimiento que hoy es el motor de progreso en el mundo. Y todos quienes como nosotros trabajamos con la UNESCO debemos agradecer su presencia porque no solamente tenemos unos enormes proyectos en proceso, sino que la región ha avanzado muchísimo en áreas como la ciencia, la educación, la cultura, la comunicación y la información, gracias a ese apoyo técnico y al conocimiento y experticia y a las negociaciones en las que la UNESCO ha participado a todo nivel con todos nuestros gobiernos. En primer lugar hay que destacar la virtud que ha generado alianzas muy positivas, un círculo virtuoso, a los efectos de profundizar en estos temas, de estudiar y de mejorar el nivel de respeto de estos derechos humanos en la región. Porque la región tiene muchos desafíos pendientes. Porque estos desafíos que nos depara el futuro demandan más conocimiento científico. Porque el futuro solo será posible en paz y cooperación. El compromiso de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO es continuar trabajando para el desarrollo sostenible, transformando la región.